hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien por aquí es viernes miren lo que tengo acá recuerdan que yo les había dicho que íbamos a hacer un vídeo donde estuviéramos colocándole algunas cosas al baño ya puse uno y ahorita lo van a estar viendo y ya ahorita lo que vamos a poner es esto ahorita les enseño el baño ya está limpio voy a vamos a ir a desocuparlo y ya pues les enseño como sería como el antes y el después esto es lo que le vamos a estar poniendo vamos a poner la papelera es la brillante que yo les había dicho este organizador para poner en la ducha este tapete y la cortina y como les digo había otra cosa pero ese ya lo estuvimos instalando esto yo creo que me lo ayudará a armar mi esposo entonces pues el proceso de la armada no creo que se los vaya a enseñar pero entonces ahorita les enseño cómo está el baño en este momento pues ya está limpio el baño ya está limpio ya todo este acomodar estas cosas esto es de mercado libre no vamos a hablar de precios les voy a enseñar de dónde son en la papelera el organizador son de mercado libre y el tapete y la cortina es de las tiendas del D1 bueno miren así es como está el baño ahorita lo que yo voy a hacer es que vamos a cambiar de cortina vamos a poner la nueva eso de allá lo vamos a retirar y vamos a poner el organizador que les enseña ahorita y pues ahí se va a poder poner muchas más cosas acá les enseño el que yo ya les había dicho que había puesto antes de hacerles el vídeo miren es este espejo organizador que es súper práctico pero ya hace días no lo teníamos pues instalado y miren pues como decía raja solito una belleza entonces yo ahorita me voy a poner a desocupar el baño para para ir poniendo todo en su lugar aquí también tenemos ganas pero yo no creo que sea ahorita de correr no sé como unas canasticas para poner estas cosas pero lo de allá va a quedar súper bien acomodado entonces miren así es como estamos bueno la papelera pues ya no vamos a tener esa papelera tan reluciente y resplandiente ahí y por aquí está doña Katy bien dormida y miren pues así es como viene el organizador así es pues como viene empacado las repícitas son como de pasta y bueno traen pues esos huequitos como para filtrar el agua y el tubo es inocidable y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo quedó acá. Quedó muy lindo. Me gustó mucho. Súper práctico, vean. La noche es joven. La noche es joven. Bueno, y aquí estoy yo tratando de acomodar las cosas. Estos tarros de champú terminé por no colocarlos ahí nada porque estamos utilizando los de lip y los de aguacate. Entonces esos no los puse ahí a la final. Bueno, ya organizé todo lo que vayan. Ya voy a poner la cortina. Bueno, 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 ya voy a poner la cortina. Ya voy a poner la cortina. Ya voy a poner la cortina. Bueno, 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 y miren, así es como quedó el baño. Este tapete es una delicia. Por acá la papelera hermosa. Bueno, este espejo yo ya se los había enseñado pues hoy. Les dije que es una de las cosas nuevas que íbamos a poner en el baño. Pero se los mostré esta mañana. Solo que ya hacía pues, digital, lo habíamos instalado. Solo que les quería mostrar todo ahí como de una vez. Por acá la cortina. Es muy linda. Es así como de cosas de mar. Y bueno, así es como estuvo quedando nuestro organizador que yo encantada. Usted sabe que aquí todas tenemos el cabello largo. Entonces usamos de diferentes champores. Claro que este en el momento lo tenemos nuevo. Todavía no lo hemos empezado a usar. Estamos usando este y un poquito de este también. Cuando ya terminemos este, entonces seguiremos con aquellos pues. Y por aquí, así es como me está quedando. Por aquí tiene como para colgar. Y allá arriba también tiene para colgar. Como poner una toallita, no sé. Y ella es como de telita. O sea, se puede meter perfectamente a la lavadora. O sea, se puede meter perfectamente a la lavadora. Bueno, entonces yo hasta por aquí les voy a estar dejando el video, espero que les haya gustado, también espero que no les vaya a quedar muy cortico porque yo quería hacerles solamente video de lo que teníamos para el baño y de cómo iba a quedar, entonces espero que les haya gustado y si es así que me puedan regalar su manito arriba, no olviden también suscribirse, si es que son personas nuevas que pasan por acá pues yo los invito para que se suscriban y también que me dejen sus lindos comentarios, que me estoy demorando para responderlos pero los respondo, entonces sin más que decir que Dios me les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video, chaito.